Más allá del horizonte, hasta donde alcanza la vista, donde las densas montañas venda de un paisaje misterioso. Uno de los pocos rincones que aún reservan grandes e interminables bosques. Y dentro de ellos, tienen a alguien merodeando por estas tierras como amo al Señor. Es un gran depredador. Es un gran depredador. El lobo. El lobo. El lobo. El lobo disteco. Por unas ganas insaciables de llevar alegría al público de la región más grande de Oaxaca. Grande de Oaxaca. De toda la región de Ixteca. Y de ahí partió. Su pasión se fue haciendo más grande. Hasta alcanzar una numerosa cifra de seguidores. El impacto llegó hasta las redes sociales. Convirtiéndose en el fenómeno del momento. Causando sensaciones inigualables. Con su estilo y carisma. Lobo Mixteco. Lobo Mixteco. Lobo Mixteco. Un buro. Uy, 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 uy. Y como me gustaron esa patria, chimichito. Ya con múltiples grabaciones discográficas. El cual cada uno ha sobresaltado grandes éxitos Loro Mixteco Ellos saben que todo es posible gracias a su público Que con un cariño invaluable los han colocado a donde hoy han logrado llegar Ahora frente a ti, la sensación más grande de los tiempos Loro Mixteco Aquí están contigo Loro Mixteco Están contigo hoy y siempre Loro Mixteco 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 Seguimos los pasos, sé que sos bella, pero no pude por fin sentir Seguimos los pasos, sé que sos bella, pero no pude por fin sentir Si, si, si Si, 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 si Si, si, si Oh, yes, yes, yes! Oh, yes, 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 yes! Oh, yes, yes! Oh, yes! Me firma el norte, me firma el sur, porque los labios no hay donde! Me firma el norte, me firma el sur, porque los labios no hay donde! Muchas mujeres! Con el siglo Vero, Con ella no está conmigo, con muchas cosas que yo te he conocido Pero con ella no está conmigo Que chilena, banca costeño, es tan bien la boca y en la luna Que chilena, banca costeño, es tan bien la boca y en la luna Como la estado, como la tierra, como no estás pa' bailar conmigo Como la estado, como la tierra, como no estás pa' bailar conmigo Que chilena, banca costeño, es tan bien la boca y en la luna Si, 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 la mano está conmigo, es tan bien la boca y en el chate de la Entrepedida, marciana, con pelas que hicieron Se lo llevaron sus padres a otro lado del mar Entrepedida, marciana, con pelas que hicieron Se lo llevaron sus padres a otro lado del mar Si, 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 la mano está conmigo, es tan bien la boca y en el chate de la Si, 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 la mano está conmigo, es tan bien la boca y en el chate de la Si, 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 la mano está conmigo, es tan bien la boca y en el chate de la Si, si, la mano está conmigo, es tan bien la boca y en el chate de la Si, si, la mano está conmigo, es tan bien la boca y en el chate de la Si, si, la mano está conmigo, es tan bien la boca y en el chate de la Si, si, la mano está conmigo, es tan bien la boca y en el chate de la Si, si, la mano está conmigo, es tan bien la boca y en el chate de la